El Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos 10 a 17 Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar de ninguna manera. Al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida ella se puso derecha. Y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, miren hay seis días para trabajar, vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado. Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mirar al cielo, nos hace falta mirar al cielo. Sí, nos hace falta mirar la grandeza de un cosmos, de un firmamento y sobre todo para pensar siempre en aquellas moradas que el Señor ha ido a prepararnos en el cielo. Mirar al cielo. Por eso llama la atención el Evangelio de hoy. Una mujer encorvada, 18 años, trataba de erguirse y no podía. 18 años sin poder mirar el cielo, hasta que Jesús la sana y ya ella puede, erguida, mirar la infinitud, tomar ya posesión de la plenitud de su mirada, mirar al cielo y expander entonces su esperanza y su amor. ¿Cuántos de nosotros llevamos, no 18, sino muchos más años, sin mirar al cielo? Sin tener en cuenta a Dios en la vida. Sin que Dios cuente para nada en nuestra existencia. Sin saber admirar sus bellezas, sus criaturas, sus grandezas, cerradas totalmente a su grandeza y a su amor. Por eso hoy nosotros queremos suplicarle al Señor que también a nosotros nos sane y así nosotros podamos tener la mirada fija en Jesús, que es lo máximo de lo más grandioso, que es lo maravilloso de lo más magnánimo, que es la plenitud de la vida. Mirar a Jesús, erguidos con la frente en alto, siempre pensando que somos hijos de Dios, herederos de vida eterna, caminantes del infinito, de la salvación y del pleno amor. nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.